Música 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 Saludos a todos los camaradas que ya se están cometando una disculpa a todos que ya queron mandarles saludos, son muchas personas un montón de saludos a todos 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 Todos van congamos Señor de la cámara, dígame A ver señores Señores gorditos y flaquitos Que están dentro de los carriles Vamos a salir Y nada más Lo que tenemos frente a nosotros Número 13 es el ganador De la segunda rifa Hay pásale de 100 para 1000 Señores Me dicen que no hay carrera Si la gente no se sale Médico veterinario Subtenista desde los lados Señoras y señores Escuchamos el trompetazo Es el número 13 El ganador de la segunda rifa Señoras y señores Los caballos Están anunciados en todo el estado de Oaxaca Y en los carriles de Punta Colorado Vemos al gamito O no compa mere Rifes en la copa mere Aquí estamos a un costado Mere mere Aquí nomás Mere Mere Recibo un saludo de un servidor Mere Rifes en la mere La puerta de atrás Mere la yegua, estás dando faja, le baja el caballo y estás dando faja, señores, no lo interrumpan y hagan sus apuestas, los caballos están en la trampa, se vienen señores, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen. Se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen. Se vienen, 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 se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.